Música Luchando en los países, mi gran Simón Bolívar He llegado a esta tierra, me ansiaba conocer Te traigo como ofrenda, mi cumbia colombiana Hermosa boliviana, no sin igual mujer Te traigo como ofrenda, mi cumbia colombiana Hermosa boliviana, no sin igual mujer Boliviana de mis sueños, para ti va esta canción En esta cumbia te ofrezco, hay todito mi corazón En esta cumbia te ofrezco, hay todito mi corazón La de Mancocapa, de la mamá obvio, famoso Atahualpa, por ti dio su ser Mujeres tan divinas, que parecen estrellas Y todo el que aquí llega, añora su querer Mujeres tan divinas, que parecen estrellas Y todo el que aquí llega, añora su querer Boliviana de mis sueños, para ti va esta canción En esta cumbia te ofrezco, hay todito mi corazón En esta cumbia te ofrezco, hay todito mi corazón